Música Bueno, ahora estamos con más de Llamas de Esperanza y la pregunta central es menciona una cualidad que necesita la sociedad de hoy que practicó San José y por qué pueden responderlo como ya hicieron nuestros hermanitos en las redes sociales arroba Llamas de Esperanza en Instagram y pueden ver a través de Espejular el programa Así que José, cuéntanos qué más hay por allá Bueno Dani, de verdad que con un tema aquí bastante interesante me encuentro aquí con Juan Pimentel nuevamente con Sebastián y bueno, vamos a tocar un poco sobre el sketch que ya vimos en los adelantos de Sebastián allí como vestido de San José parecía vamos a ver qué nos tienen preparados los amigos de producción que vamos a ver qué mensaje podemos sacarle a este sketch Adelante Hey, ¿qué tal? Soy un joven tal como tú Quiero tener como modelo a San José San José El papá El papá de Jesús Yo soy el papá de Jesús Ah, no, claro Soy superior a todos los hombres A todos los hombres Soy mejor que todos los hombres Hey, ¿qué pasó? No importa Bueno, yo soy San José Soy un pelado famoso Una persona reconocida por todos Como decían, el gran carpintero El famoso carpintero El papá de Jesús Claro que sí, soy un pelado famoso Definitivamente No importa Bueno, como un San José Las nenas están detrás de mí Claro que sí Me vieron como tengo a Sofía Rezando rosarios por mí ¿Qué más puedo pedir? Ser San José Trae sus beneficios ¿Saben qué? Yo soy el papá de Jesús Soy el carpintero Tengo que imponerme Jesús me tiene que dar plata Carro, casa y yate Hay que llevar a la familia a pasear Así que nada de eso viene gratis Jesús ya lo sabe Responde a mi llamado Claro que sí Esto es un verdadero San José Porque yo soy musculoso Soy carpintero Porque yo tengo las piernas grandes Porque me las paso recorriendo A llevar a María y a Jesús A todos lados Porque yo soy musculoso Porque yo tengo las chicas Soy un niño Y mi nombre es José Aprendiz de carpintero Muy divertido el sketch Que nos prepararon nuestros amigos De preproducción Pero sobre todo con un gran mensaje Yo quiero preguntar a Sebastián Que era ahí como el San José Que no es San José ¿Cómo fue tu experiencia Con este sketch? Yo estoy avergonzado muchachos Por favor No se lleven esa perspectiva de mí Por favor Ahí volvió a aparecer Sofía Por favor Ese tema está en ultratumba Eso no se toca Bueno Nada de eso San José Pero al final de todo Realmente No doy cuenta de cómo San José Puede influir de la mejor manera Porque al final de todo Yo pienso Una de las primeras cualidades Que pudo tener San José Es la humildad San José nunca hubiese hecho Nada de lo que este chico Que pensaba que era San José Y hizo pues O sea La humildad ante todo Wow Es algo que realmente Si lo ponemos en práctica hoy Seríamos unos Como decía San Juan Bosco Unos buenos cristianos Y honrados ciudadanos Claro que sí Y bueno Ya entrando un poco más En la verdadera figura De San José Quisiera preguntarle primero Como sus comentarios Acerca del sketch Y luego Cómo sería el modelo ideal De San José En nuestra época Bueno Sinceramente Cuando nosotros Queremos invitar a una persona Un santo Yo creo que No es para Para que Lo que ganemos En aprender algo Es para Subir en una nube Comenzar a sentir Lo mejor que nadie Sino Buscar verdaderamente La enseñanza Y lo que nos puede acercar Más a Dios Es lo que El hombre debe hacer ¿No? Al mirar La figura de un santo Más que todo Y lo otro que me dice ¿Qué era? La figura de San José En la actualidad Hoy en día ¿Cómo sería? Ok Yo creo que Hoy en día Está Se puede lograr Muchas cosas Con los hombres Sobre todo Y programas como este Quiero felicitarlos Porque Abren una ventana A aquellos hombres Que no conocían A San José Y Pueden darle Un pantallazo De lo que Realmente un hombre Debe ser Más que un proveedor El hombre no es un proveedor Solamente del hogar Debe ser Una persona Compañera Compañero Compañante Consejero ¿Verdad? Claro que sí De su esposa De su hijo De sus hijos Esto en la sociedad Hoy Se está perdiendo El padre Que acompaña a sus hijos A sus cosas Actividades Se está perdiendo Estamos envueltos En trabajo Doble tiempo De turno Rotativo En querer ganar Más dinero Para Sufragar Gastos Materiales Pero el afecto El amor No se compra Con dinero Esa hace falta Que el papá Este allí Este allí Todo el tiempo Vigilante Como San José Protegiendo Su hogar Protegiendo Su familia Nazaret Claro que sí Y como usted bien decía Señor Juan Tenemos que tenerlo A él como modelo Tenemos que tenerlo A San José Porque al final de todo Cumplió su rol Cumplió la misión Que el Señor Le puso Pero a veces En este caminar de fe Se nos puede hacer Un poco difícil Y de cierta manera Nos Nos Podríamos decir Que nos tiramos Un bulto Una carga muy Como que Ah pero yo no soy San José No puedo ser como él Y me cuesta bastante ¿Qué le podemos decir A estas personas Que Están intentando Pero sienten Que tal vez No le están haciendo bien O prefieren Ya como abandonar todo Porque tal vez Lo ven muy lejano O simple y sencillamente Dicen ¿Saben qué? Esto no es para mí Mira San José es el hombre Es el hombre De los casos más difíciles Dicen que San José Tadeo Pero yo San José Es el hombre Que la vivió En todas En todas Porque primero El hijo ¿Verdad? Que viene Por el Espíritu Santo Amén Segundo El hijo de Dios Enseñarle Al hijo de Dios El dueño De todo ¿Qué le puedo enseñar? Exacto Pero fíjate San José Logró enseñarle A Jesús Lo más importante A amar A los demás Por eso que Jesús Era reflejo de José Cuando podía Entender el dolor De una persona Jesús tenía un corazón Que sentía El dolor por los demás Entonces eso Se aprendió en casa Se aprendió De papá Y de mamá Por eso que Jesús Era Mira El reflejo De su papá Dice un libro Un libro Muy interesante Que leí hace Un par de años Que Jesús En la muerte De José Jesús Le dio Gracias a Dios Por la oportunidad De tener un hombre Que pudiera enseñarle Todo Todo Lo que En la vida Para él Era El servicio Y el amor A los demás Jesús Tomándole las manos A José Le decía Todas estas cosas Claro Teniendo la mejor referencia Que fuerte Y no conocía Sobre este libro Si 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 Así que bueno Queremos que Para el último bloque Tengamos las recomendaciones Para ser como San José En nuestra sociedad Hoy en día Vamos a estar con La licenciada Dalis Y vamos a tener Esas recomendaciones Para poder Ser como San José Dentro de la familia Dentro del noviazgo En general Como un buen hombre Pues un hombre santo Justo Pero Dani Que nos tienes Por allá Antes de esto Gracias José Bueno Todavía nos siguen llegando Comentarios a nuestras cuentas Dice Juan Saturno Tengo en cuenta Todos los sacrificios Que San José Tuvo que hacer Para poder llevar Una familia adelante En Facebook Dixi Máscay Nos comenta Mi cualidad favorita De San José Es la obediencia Esa confianza De saber Que Dios Tiene un propósito Con lo que Esté pasando En ese momento Y aguardar En silencio Aceptando La voluntad De Dios La obediencia De San José Israel González Nos comenta Bendición y salud A todos ustedes Dios les quiere Muchas gracias Muchas bendiciones Para ti también Y toda tu familia Belkis Carrillo La responsabilidad Asumir las consecuencias De sus actos Con valor Y respeto A la vida Muchas gracias A las personas Que nos han estado Comentando Así que pueden Seguirnos Y comentar También en nuestras Redes sociales Arroba Llamas Esperanza Cual es la cualidad Que San José Puso en práctica Y le hace falta A la sociedad Hoy en día Así que José Nos vamos ahora Muchas gracias Ahora nos vamos A un cambio Y volvemos Unos minutos